Voy a enumerar todos tus... Contra el cáncer que se llevó a cabo el domingo pasado, empezando en la 165 y llegó hasta allá, hasta el parque, que está frente a mamá Juana, se me olvidó el nombre. A mí no me lucía hablar mucho, pero a ti que participaste, porque yo fui parte de lo que... Fue todo un éxito para mí, yo creo que se logró el cometido, que era que la gente nos viera caminar, marchar por esas personas. Allí había mujeres enfermas de cáncer en pleno tratamiento, que cogieron fuerzas de donde no tenían para caminar con nosotros, para dar el ejemplo que si a usted los diagnostican con cáncer, no es una sentencia de muerte. Usted tiene que ir a tratarse y lo mejor es la prevención, el chequeo preventivo, ir siempre a verse al doctor. Y yo creo que llevamos el mensaje porque cuando veníamos caminando, vi muchas personas que salían de los distintos negocios a lo largo de la trayectoria, que se unían a gritar con nosotros, si se puede. Esa fue mi percepción. Todo un éxito. Había una cuanta persona que se confundieron, ¿sabes qué? Nosotros estamos acostumbrados a cuando vemos multitudes, creemos que están dando algo. Entonces yo les decía, no están dando nada, simplemente te estamos anunciando la oportunidad de un estilo de vida diferente para aquellas personas que están diagnosticadas con esa enfermedad. Entonces queremos también agradecer a todas esas personas que se dieron cita el pasado domingo y al equipo que trabajó junto conmigo, empezando por mi amiga Johanna, que inacansablemente... Inacansablemente trabajó, trabajó, no importó, yo la veía con su carita, pero no importa, al final ella sabe que nos llevamos lo que nos teníamos que llevar, que la gente se sintiera bien, que la gente, que todo saliera como se planeó, la organización estuvo de punta hasta el final, Linares se quedó hasta el final y el asambleísta Guillermo Linares lo vieron. Guillermo Linares tuvo Pazzi Arias. Bailó su merengue. Ahí estaba, ahí yo traje una foto de Andy Sala también bailando. Tenemos imágenes de la caminata. Claro, claro que sí que tenemos varias, yo las traje. Teníamos, estaba Ninojka también, el grupo que abrió y cerró el evento. Brook Ave. Brook Ave, que escribieron una canción preciosa, como quien dice, Photo Finish, en buen español, ¿no? Para la caminata, precioso y muy emotivo. Yo fui una de las que lloré muchísimo cuando llegamos al parque. Hay que darle crédito a la fundadora de la fundación, Fari de León. Ahí tenemos a Gruaf, que eso era lo que escribieron la canción del tema de las caminatas. Exacto. En conclusión fue todo un éxito. Tenemos imágenes de Fari bailando con Andy Sala. Ella bailó y todo, casi. Habían personas, tú viste que todo el mundo tenía su franela. Todos tenían su franela, bien lindo, pero solo tres personas no la tenían porque ya la directiva se reunió y determinamos que vamos a hacer SAI XL que es para Juan Corniel, Fran Girón y Elvin Polanco. Sí, yo creo que ahí tenemos imágenes de ellos tres. Sí, de Juan. Tenemos la foto de Juan, claro que sí. Si daríamos premio, ellos fueron los que más sobresalieron por no tener la camiseta. Tenemos la foto de Juan, de Elvin Polanco y de Fran Girón. Ahí seguimos viendo la multitud. Míralo ahí, ahí tenemos a Elvin. Le prometemos sus cuatro X y él es. Ahí tenemos a Fari de Leo con Andy Sala bailando. Sí. Al ritmo de la música de New York. Él tiene su camiseta. Por ahí anda, bueno, en lo que baja las imágenes. Mira ahí a Fran Girón. Ay, no, pero Fran se la puso, se la forzó. No, lo que pasa es que yo recuerdo que yo la uní con otra. Pero ya tenemos planeado para el año que viene hacer SAI. Fran Girón, que es el manager de la doncella, que están pegadas en Marico Centro. Están pegadas. Eso es miércoles tras miércoles. ¿Cuál es? ¿Cuál es la...? Seguimos. Entonces también está la foto de Juan por ahí. Porque es del VIP, no lo vamos a poner la foto de Juan. Yo la traje, la foto de Juan también está por ahí. Para mí que Juan andaba combinado con su poloche y su tenis, entonces no quería desfigurarse. Porque yo también le iba a hacer lo mismo, le iba a unir dos. Y él dijo, no, 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 no. Me va a romper la combinación. Sus zapatos mamey con su poloche mamey de raya. Ah, no, él se combinó bien. Míralo ahí, Juan. Trabajando fuertemente. Ay, si pudiéramos enfocar los tenis, pero no. Pero yo lo tengo en la mente, los tenis. Bueno, en conclusión, la caminata fue todo un éxito. Todo un éxito, todo un éxito. Eso fue, ahí está con Guillermo Linares. Pero como dice papi, te tiraste fotos con la gente. Tú no eres fácil, morenita, mira con quién te retrataste. No, tú. Ahora tú cometiste un error, entrevistaste a todo el mundo, menos al productor. Ay, pero no, estoy reivindicándome. Seguimos. Vamos, vamos, seguimos por el área de Manhattan. Antes de seguir, yo quiero mandarle unas felicitaciones que están en el día de hoy de cumpleaños a la señora Lissé García, que es la creadora de Rosas sin espinas, quien estuvo también marchando. Y, señores, ya salió la última producción dicográfica de Fernando Villalona, que está sumamente cristiana. Y es un tema para reflexión y para la crisis que estamos enfrentando ahora mismo. Así que, qué bueno que no tocaste ese tema. Vamos a tocar ese tema primero. Felicitaste a Lissé, pero supe en estos días, gracias al internet, que ya tú no estás laborando en Rosas sin espinas, que ahora estás con nuestro amigo Sugar de SoyLatino.net. Póngame la foto por ahí, Linares, que yo traje la prueba. No, yo puedo tirar la prueba. Sí, yo traje la prueba, claro que sí. Entonces, Sugar es un hablador. No puede ser. Tú sabes que en el Alto Manhattan hay ahora una guerrilla que si me lo llevé o no me lo llevé. Pero Sugar y yo estábamos tocando un tema, pero no sabía que era trascendental para él. No hemos llegado a ningún acuerdo. Y para aclaración del público, yo actualmente no tengo contrato con nadie donde yo me sienta, yo voy un día a con papito allá al toque de queda. Mira ahí la foto. Ah, sí. Esa fue la que él puso en su página, SoyLatino.net, que tú eras parte ya de esa página y ya tú no trabajabas en Rosas sin espinas, ¿es cierto? Mira, yo soy de Somo Latino VIP, soy de Latino.net, soy de Rosas sin espinas y soy de Luis Freddy Gómez, ¿ok? O sea, que yo para que quiera mi servicio, ahí estaré. Bueno. Y soy también del toque de queda, aunque no estoy yendo. Estoy toqueado. Tengo un par de semanas, que me queda lejos la emisora. Eso es, ya dijo por qué era. Bueno, entonces vamos a hablar de... Ay, esa seña me la van a tener que explicar ahorita desde fuera de cámara. No, lo vas a que la emisora es lejos, yo tengo que decir que él vive cerca. Él vive cerca. No, yo me mudé. Seguimos con lo de... Sí, sí, ya. Vamos a seguir con lo de 809. Gilberto Santa Rosa, Anthony Río. Oye, ningún minuto. Te quiero felicitar, porque mira, esta niña llegó tarde y fue la pregunta más estúpida que se hizo ahí, pero fue la más interesante. Sí, porque ella le hizo la pregunta a Gilberto de tus inicios. Parece que, tú sabes, ya está comenzando y no se sabe los inicios. Pero fue una de las más interesantes, porque ahí la gente lo que preguntó fue que si había comida, que cuánto iban a dar. Todo el mundo preguntó lo mismo. Ahí no hubo preguntas interesantes. Por eso cuando ella preguntó, Gilberto dijo, oh, tú sabes. Y por cierto, ¿quién es que tú estás asesorando en estos vestuarios? Tú estás horrible. Pero déjame... Déjame decirte... ¿Quién te habló de ese rosado con blanco? Déjame decirte que eso no fue lo que tú me dijiste anoche. No, yo te dije... Yo te dije, te llevaste los globos de la caminata que eran blancos con rosado. Lo explotaste y te lo ves. Mira lo que pasa, déjame explicarte en el minuto que nos quedan. Yo estaba en la escuela de los niños en la mañana. No sabía si iba a no decidir, por eso llegué tarde. No me dio tiempo a comprar absolutamente nada porque yo vivo bastante lejos. Aparte de eso, aparte de eso, mis galas, yo las tengo para alfombras rojas y cosas más cachendosas, tú sabes. Y además... Ah, sí, mírenme ahí. Señores, ustedes pueden llamar ahora mismo en el teléfono que está en su pantalla o escribirnos en el email qué tan fea estaba la ropa. Le vamos a regalar un accesorio de Sofía Collection. Shirley, yo te lo pago con el desempleo si me lo apruebas. Ah, pero si tú vas a regalar algo a ella, dice que tú estabas perfecta ese día. Entonces, mira, claro, claro, lindo. Ahora, mi normal. Ah, y quiero aprovechar para alguien que tenga intercambio de ropa, por favor, pueden llamar a ese mismo teléfono. Ok. Ya lo saben. ¿Tenemos la foto sorpresa del señor que nos ve? Sí, por favor, lo último que estamos... Ningún lo último. La foto de Johanna, por favor. ¿Quién? La foto de Johanna, claro, porque sí. Sí, porque hubo una gente de este canal... La foto de Johanna con el ciguito de en agua. Que acabó. Que acabó. Lo que pasa es... No, oye, lo lindo. Oye, lo lindo. Yo veo el ciguito de en agua y yo, ey, señor. Entonces, entendí que así es que los ciegos conocen a la gente. Entonces, él dice, di que, di que me dice que está buena. Y digo yo, y eso, no la he visto por dentro. Y dice, no la puedo ver por fuera. Ahora la va a ver por dentro. Déjame explicarte rápido que ella no sabía quién era el ciguito de en agua y gracias a ti fue quien lo conoció. Ya, te complací, Johanna, tu sueño. ¿No fuimos? Linares, llévatelo. Adiós.